Desde el Acuario es la nueva producción musical de Pescao Vivo, realizada para nadar contra la corriente en un mundo de mucha marea. En medio de un tiempo de sequía, Dios nos regala un álbum hecho con mucha fe y cariño desde El Acuario, dice Giovanni Olaya, pastor y vocalista de Pescao Vivo. El pasado 28 de mayo, con un performance en vivo, la agrupación cristiana Pescao Vivo lanzó su nueva producción Desde el Acuario. Con el que pretende sumergir en sus melodías a todos los que lo escuchen. Cuando el COVID canceló nuestra agenda de conciertos, nuestra reacción no fue quedarnos haciendo nada en nuestros acuarios, sino todo lo contrario. Nos activó para enfocarnos en un propósito. Nada haremos contra la corriente, dicen los integrantes de la banda, y así se crea también su tercer sencillo llamado Nada haremos. Un acuario está conformado por cuatro partes. Las fachadas de vidrio, la tapa de iluminación, el filtro y el agua. Yo les voy a hablar de las fachadas de vidrio. Esta tapa de iluminación representa a Dios, que nos ilumina a través de su palabra. El filtro de su amor es el que purifica y llena nuestro corazón. Pero también Jesús dijo que él era el agua de vida, y el que bebiera de él no tendría sed jamás. La trayectoria de la banda de rock cristiana es de casi 20 años, tiempo en el que han recorrido toda Colombia, gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.